Vea Manolo Bueno, vamos a ir grabando Oye, yo tengo muy poca batería, venga Me está acabando la batería, eh Da igual, da igual Vea Manolo Ah, se me está acabando la batería Ah, el fallo Estoy petando la batería Está petando la batería, se está muriendo La batería se muere La batería se muere Manolo, esquí hacia atrás No se hace que se muera El cartel, el cartel Vale, vale